Muy buenas gente y bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos en Apex Legends, claro que si, como no Y bueno, vamos a seguir con nuestra miniserie, que el otro día empezamos, que tuvo muy buenas visitas, gracias a todos, gracias a Dios Este, si veo tal leyenda, el video se termina Y en el anterior fue, si veo una great, el video termina Y este episodio, este video va a ser, ¿de quién sería bueno? ¿De Horizon? Vamos, de Horizon Vamos a poner, si veo una Horizon en un, en mi equipo, en un, este, enstandarte, en una caja de enemigo muerta En una pantalla de carga, hasta lo puedo ver, este, el video termina Si la topo de frente, si está muerta, o sea, el video termina Así que, por favor, compañeros, no se pongan, ah, ah, Horizon No se pongan a Horizon, yo voy a poner lifelink Por favor, compañeros Ok, miréis, 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 miréis Vamos bien, vamos bien, vamos bien Horizon no, Horizon no Ah, muy bien Ok Vamos durando poco a poco El otro video no duró ni, un minuto Así que, por favor, que no, que el, que el ganador no sea un Horizon No Horizon, por favor Ah, perfecto Ah, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Estoy nervioso, eh, estoy, 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 debo estar atento a todo Para que no me salga ninguna Horizon ni nada Debo estar muy, muy, muy atento Con los ojos bien abiertos Bueno, no están viendo, pero Una Eva A ver si el compañero tira su Su scan Voy a agarrar esto Ni hace falta que lo tire, ya lo vi Aquí hay gente Pero necesito un escudito Espera, ahí va el Sentinel Epa, epa, epa Esta, 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 esta Ok, el compañero Voy a agarrar esto Estás frita ¿Cuánto doy, paladitas? Bien, 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 bien Por favor, que no sea una Horizon ¿Dónde? ¿Aquí va a tener el compañero? Se está lleno, se está lleno Vamos, 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 vamos ¿Qué? Y un 5 Lo matas, ¿verdad, compañero? Eh, pum Eso no tengo, eso no tengo Ok Es una Horizon A ver, estamos persiguiendo Por todo el mapa Bueno, por todo el mapa Pero ya casi Por todo el mapa A ver, estamos persiguiendo Por todo el mapa Ok Ok, tengo vendas, vendas, vendas Quizá esto Muy bien Llevo más balas Listo El compañero sigue Sigue persiguiendo A este muchacho Hasta obtengo Ay, no te creo No te creo que lo Vamos a quedar Lo sigamos buscando Hay que meternos De momento no apareció Ninguna Horizon Así que Vamos bien Uy, Bolt Amigo, Bolt La Bolt es Mi debilidad Es como una pequeña debilidad Que tengo Me encanta Los bolts Eh, porque están Reviviendo Debe ser el octane Debe ser el octane Te apuesto Los guiarros A que se lo tienen Y acá hay gente Acabo de ver Alguien aquí No No Va a ser el sin nombre Debe ser volviendo Lo quito Primero guardo Si, está aquí el octane Porqué Uy, compañero ¿Por qué no metí Una bala? No sé 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 Por favor Uy, compañero Que me voy a morir Me voy a morir Ay, compañero Ay, compañero Ay, compañero Compañero Vayan a esa zona, vayan a esa zona Vayan a esa zona, vayan a esa zona Dime que me da tiempo para eso Dime que me da tiempo para eso, por favor Sí, sí me da, sí me da No, no, no ¿Vamos por esto? No, el de este también tenía Entonces llevamos este grande Ok, ok, ok Ok, vamos bien Carabina Exacto Ok, gracias compañero Vamos a tocar la compañera Con calor No va a durar nada mi drone, pero No, no va a durar nada Vámonos, 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 vámonos Ay, los amo Eh, la vanguardia se va a morir Le voy a dar un botulín Y saben que, yo voy a conmocer Vámonos, vámonos, vámonos Dios Ay, que no sé cómo salimos de ahí Que no sé cómo salimos de ahí Y eso me había olvidado Que estamos haciendo El video de Si veo una horizon Acabo de olvidar Eso me había olvidado Se los juro Estoy escuchando Aquí abajo Probablemente los Disparitos Con otro Aquí ¿Qué es esto? A ver si la mía está en aquí Es quemado para arriba Y... ¿Qué me puedo encontrar? Esto Les dejo esto Uh, me llevo esto Ok 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 A ver si encontramos una horizon Termino el video Acuérdense de eso El compa quiere ir a pelea El cual está bien Siempre y cuando enamoramos Aquí hay gente No Creo que había escuchado Pasitos Estoy nerviosa Top 6 Y sin ver A una horizon Muy bien Ok Ok Pathfinder Van a venir 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 De ruedo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, eso sí ¡Ay, Dios! Esto mató a mí, ¿eh? No veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada Me aturde esto, me aturde Ok Cambiamos esta mira Eh, escucha algo Eh, ahí te vi Bueno, a ver, no le doy porque si yo soy malísimo, ¿eh? Falta los 20 Bro, falta los 20 No nos hemos encontrado ninguna Horizon, ¿eh? A ninguna Puede que la ganemos A ver, creo que eso estaría bien Ver o jugar Una partida donde no veamos a Horizon Y el reto es ganarla Ganar la partida Creo que está bien, no sé si dejarlo así Ganar una partida sin Sin ver a ninguna Horizon Toda la partida No sé dónde están estos Deben hacer por ahí A ver, voy a ir por este pack A ver si me pueden dar algo Un Craver Oye, creo que no es un cabbie Voy a error Todas mis horas Y fue a top . En la parte No voy a fin Ay, ¿qué? Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Son los campeanos estos Nos están pushando Que la ganamos eh, que podemos ganarla No hay, no hay, no hay ahhh me voy a matar, no, no te quiero bien no 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 ok, desguardo mmmm está nada, está nada, está nada, está nada compañeros va a venir, va a venir, va a venir no puedo reír ya hoy, me convenio de pushar no 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 no